En mi proclamación como rey, hace ya cerca de cuatro décadas, asumí el firme compromiso de servir a los intereses generales de España. Cuando vuelvo atrás la mirada, no puedo sino sentir orgullo y gratitud hacia vosotros. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven. El adiós de un rey suele tener un gusto amargo. En un país agotado por la crisis, donde los escándalos empañan la popularidad de la corona, el rey Juan Carlos abdica. Pocos reyes han hecho tanto por su pueblo. Pocos reyes lo han conducido a la democracia. ¡Viva el rey! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva España! A don Juan Carlos no le gustan los grandes discursos, pero antes de ceder la corona, acepta la propuesta de pasar revista a su vida. Tras mucho tiempo en la sombra, se le consideraba un heredero insignificante. Pero siempre que ha estado en juego el destino de su país, ha demostrado un valor y una habilidad inesperados. Este reinado excepcional, que nadie había previsto, es sin embargo una de las grandes páginas de la historia de España. La de su renacer. Todo empieza en 1948, en plena dictadura. España es una, España es grande y España es libre. Aquel año, en una fría mañana de noviembre, en Lusitania Express, cruza la frontera española. Ese tren con rumbo a Madrid lleva a un niño hacia su destino. El pequeño viajero contempla por la ventana los paisajes que desfilan ante sus ojos. Se los habían descrito, pero los descubre por vez primera. Este pasajero poco común, nació príncipe. Sobre aquel niño, reposa la esperanza de toda una dinastía. Solo tiene diez años. Yo creo que estaba más asustado que nadie. Con esos señores tan mayores al lado, me pareció todo. Diecisiete años antes, su abuelo, el rey Alfonso XIII, tomó otro tren. Al huir de un reino en el que los republicanos habían ganado las elecciones, la familia real española se condenaba al exilio, a la espera de días mejores. Es nacido en el extranjero, pero siempre tienes... Tus padres te han hablado del país, tus abuelos han hablado del país. El venir a tu país por primera vez, realmente fue una impresión muy grande, porque yo hablaba todavía español, pero con acento francés. Y en fin, bueno, fue un gran cambio. Juan Carlos no sabe aún lo que le espera en la tierra de sus antepasados. En 1936, un golpe militar perpetrado por el general Franco, acabó con la república que había expulsado a su abuelo. El país sufre una sangrienta guerra civil con 500.000 muertos y 500.000 exiliados. Tras su victoria, el general Franco gobierna el país con mano de hierro, apoyado por un ejército omnipotente y con la complicidad de la iglesia. Y sin esos borbones, que habían ocupado el trono varios siglos. El que quiera una corona, que se la haga de cartón. Que la corona de España no es para ningún borbón. Es la coplilla que se canta en las calles de Madrid. Juan Carlos ignora que su presencia en suelo español es fruto de las negociaciones de dos hombres que van a jugar un papel decisivo en su vida. Su padre, don Juan de Borbón, es el heredero legítimo de la corona. Al instalar a su hijo en España, busca abrirse camino hacia el trono. En cuanto al general Franco, al recibir a un borbón inofensivo, espera redorar el blasón de una dictadura desacreditada internacionalmente. Para estos dos hombres opuestos en todo, el pequeño príncipe es solo un peón. Franco y don Juan están de acuerdo en una cosa. En España, el príncipe debe recibir una educación a la altura de su rango. Hicieron un colegio especial. Estaba en un colegio hecho para mí. Un colegio con ocho chicos. Los sábados y domingos, ellos venían a la familia de ellos, les venían a ver. Yo no tenía a nadie. Su padre solo le ha dado una consigna. Cuando veas a Franco, escúchale, pero habla lo menos posible. En boca cerrada no entran moscas. Yo estaba muy impresionado. Ir a ver a un jefe de Estado. Y fui ahí, me recibió con mucho afecto, muy bien. Y yo, lo que pasa es que, como era un niño, pues enseguida me distraía con las cosas que había en el despacho de Franco. Y me acuerdo que había un ratón que empezó a pasear por ahí. Yo empecé a seguirle así. Y el general Franco me decía, ¿qué está mirando usted? Y digo, hay un ratón, hay un ratón. Rehén del hombre que impide reinar a su padre. Juanito escapa de su nuevo tutor solo durante las vacaciones. Se reúne entonces con su familia en Estoril, Portugal. Una cosa era Franco y otra cosa era mi padre. Me sentía en una pelota de ping pong, ¿no? O sea, que las cosas iban bien entre los dos. Pues yo estudiaba en España. Que las cosas iban mal, a Portugal a estudiar. Durante una... Pues bien, se acostumbra uno. Y como tenía que ser así, pues tenía que ser así. En esta familia está muy mal visto quejarse. No se queja uno, vamos, no te quejas, te callas. A nadie le interesa tu dolor de cabeza o lo que te pasa. No te quejas, punto. A los 17 años, Juan Carlos ingresa en la prestigiosa Academia Militar Española. Como su padre y su abuelo antes que él, el ejército será su primera escuela para llegar a ser rey. Pero rechaza los privilegios de su rango y opta por llevar la vida de un cadete normal. Fue el primer momento de choque con la sociedad, vamos a decir, con gente de toda la geografía española. Y de distinta mentalidad, distintas ideas, distinto de todo. He tenido amistad con muchos de ellos. Conocerlos y el estar cerca de ellos. Y todo eso ha servido mucho. Y han sido muy importantes. Entonces, vamos, la historia lo ha dicho, vamos, tan siquiera. Mi hermano se descubrió después que había sido disléxico. Le costó mucho esfuerzo estudiar, le costaba mucho. Pero los disléxicos tienen que desarrollar su inteligencia de otra manera. Y ahí está la gran intuición del rey, yo creo. Viene de ahí. De repente, en 1956, un drama se cierne sobre la familia real. Alfonso, el hermano menor de Juan Carlos, muere accidentalmente en las vacaciones de Semana Santa. Los dos adolescentes manipulaban un arma de fuego. Ahora lo he hecho mucho de menos. No tenerlo al lado, poder hablar con él o poder discutir con él. Estábamos muy unidos y, vamos, yo le quería mucho y él me quería mucho. Para proteger a la familia real de un posible escándalo, don Juan y Franco bloquean la información. No habrá ninguna investigación para establecer las circunstancias precisas del accidente. Un comunicado oficial cierra el caso. Mientras su alteza, el infante Alfonso, limpiaba un revólver con su hermano, se disparó un tiro que le alcanzó la frente y le mató en pocos minutos. Dos días después del entierro, Juan Carlos retoma el camino trazado por su padre. No hay lugar para el duelo ni las lágrimas. Pues en ese momento tenía el sentimiento de que tenía que marcar el paso bien. No tenía tiempo para pensar en otras cosas. Para Juan Carlos, la trágica pérdida de su hermano menor marca el fin de la inocencia. El joven que regresa a Madrid se ha endurecido para hacer frente a las pruebas que le esperan. Su vida ha sido una vida muy dura y muy difícil e incluso hasta trágica. Han pasado 10 años desde que Juan Carlos llegó a España. Ha finalizado su formación militar, pero el restablecimiento de la monarquía no está en la agenda. El trono de España sigue pareciendo inaccesible. Nada ha cambiado. La paz, la disciplina y el orden interno de los españoles. Paz, orden, disciplina. La sociedad española vive tras un muro de silencio. Año tras año, el país sufre penuria, censura e ignorancia. España era un país cerrado sobre el mundo. En España era casi imposible saber lo que ocurría fuera de las fronteras españolas. Yo vivía en una pensión y a la hora de la cena, los dueños de la pensión ponían Radio París, ponían la radio francesa para enterarnos de qué ocurría en España. Aquí no se enteraba uno de nada. Los periódicos estaban todos censurados y uno sabía que los periódicos eran mentiras de principio a fin. Yo recuerdo a mis compañeros, y eran la facultad de letras de la Complutense. Muchos de mis compañeros no sabían quién era Sartre, por ejemplo, no sabían quién era Camus. Ese era España, ¿no? Juan Carlos tiene ahora 20 años y asiste a la Universidad de Madrid. En contacto con los estudiantes descubre otra España, la del antifranquismo. Fue importante, porque claro, ahí sí que noté los que estaban más en contra o más a favor o más tal, pero ellos lo demostraban más que yo, porque yo tenía que estar más, trataba de estar con todos igual. No enfrentarme con tal, sino tratar de dialogar y de hablar y de convencer o de decir, bueno, muy bien, pues tú piensas así, yo pienso de otra manera, pero seguimos siendo amigos. Juan Carlos sigue sin saber lo que se espera de él. Por un lado, se le asigna un profesor particular aperturista, el especialista en Derecho Constitucional Torcuato Fernández Miranda. Por otro, se le somete a una estrecha vigilancia. Aquí en España empecé a tener, vamos a decir, policía de Zá, entonces era más incómodo. Y en cambio, cuando iba a Portugal en coche, tenía policía aquí y en la frontera les decía adiós y ya era libre. Pero Juan Carlos aprovecha sus momentos de libertad. Está en la edad. El descendiente de los borbones españoles se convierte en un codiciado soltero. Oh, tenía un éxito arrollador. Es que era guapo, simpático y bailaba bien. O sea, que más se puede pedir, no se puede pedir más. Pero un príncipe heredero debe pensar en casarse. Encontrar una esposa de su rango. De eso depende la continuidad de la dinastía. Juan Carlos ya sabe quién es la elegida. La conoció en un crucero y la vuelve a ver en las fiestas que reúnen a las cabezas coronadas. Es la hija mayor del rey de Grecia. Se llama Sofía. Nos encontramos todos siempre en bodas, bautizos y entierros. A finales del verano de 1961, Juan Carlos da el paso. Pero en vez del tradicional, ¿quieres casarte conmigo? Le lanza por los aires, delante de ambas familias, una cajita que contiene un anillo. La desenvoltura del príncipe sorprende a los comensales. Sofía cae subyugada. Una boda de cuento de hadas que hace vibrar a Atenas y a toda la aristocracia europea. Durante dos días se suceden fiestas, cenas y bailes, antes de la fastuosa celebración del matrimonio. Asisten 150 miembros de las familias reales más ilustres. Cientos de españoles viajan a Atenas para participar en el acontecimiento. Los novios intercambian sus votos en sus respectivos idiomas en una iglesia católica. Después, se desplazan a la catedral ortodoxa. Fue importante porque era la primera boda después del concilio Vaticano II, que se hacía entre familias importantes, digamos, de gran relevancia, de dos religiones diferentes. Lo pasamos divinamente. Por un momento, los borbones españoles retoman el esplendor del pasado. De hecho, esta boda le vale a Juan Carlos sus primeros aplausos. En cuanto a Sofía, deja tras ella a su familia, su religión y su estatus, para seguir a un príncipe encantado con un futuro incierto. Don Juan quería aprovechar el enlace de su hijo para reafirmar su condición de heredero al trono. En vano. Porque algo ha cambiado. Ahora, ya no es él quien toma las decisiones. Por primera vez, Juan Carlos toma las riendas de su destino. Podría instalarse en Portugal junto a su familia, esperar pacientemente su turno y llevar la vida ociosa de un rentista exiliado. Pero decide volver a Madrid. Es el precio a pagar para que la monarquía vuelva a instaurarse algún día en España. Además, Franco le ha dado a entender que de haber un rey, sería él y no su padre. Yo creo que Franco pensó y dijo, es más conveniente tratar de que sea el hijo a que sea el padre. Que el padre, a lo mejor, las fuerzas del régimen no lo hubieran aceptado. Los recién casados se instalan en la zarzuela, un pabellón de caza próximo a la residencia del caudillo. La zarzuela se convierte en una prisión dorada. Una vida monótona, que solo alegran los nacimientos y los bautizos. Franco aparece a menudo en las fotos de familia. Pero no dice nada sobre el regreso de los Borbones al trono. Juan Carlos está condenado a esperar. Yo me acuerdo un día estaba yo con Franco y le digo, bueno, yo he venido a España, he venido a España, muy bien, a vivir aquí y todo eso. Pero, ¿qué quiere usted que yo haga? Y me dijo, me contestó, me contestó, ahí tiene España y que le conozcan los españoles. La buena entendedora, pocas palabras. Franco se asegura de que los desplazamientos del joven príncipe carezcan de estatus oficial. Pero para Juan Carlos, son una oportunidad de descubrir un país que conoce poco. Y entonces empezamos a viajar por toda España, por todas las provincias, todos los pueblos, todos los pueblos. Yo creo que no hay un pueblo que no lo conozca. Esa gira por España solo suscita indiferencia. Tras 30 años de propaganda antimonárquica, la llegada de un Borbón apenas despierta curiosidad. Juan Carlos comprende que en su camino al trono no podrá contar con el apoyo del pueblo. Su futuro depende de la voluntad de Franco, cuyas intenciones siguen siendo impenetrables. Yo creo que él me estudiaba siempre. Me estudiaba a ver cómo era o a ver qué mentalidad tenía o qué pensamientos tenía. Yo trataba de ser yo, natural, de ser yo mismo. Franco no tiene ningún hijo varón. Entre los dos hombres se establece una relación cercana, casi afectuosa. Era una persona que no hablaba mucho tampoco. Conmigo sí. Conmigo hablaba y se reía y comentábamos cosas. En cambio, él con el resto de la gente no... Más bien era hermético. ¿Por qué Franco tardó tanto en nombrarme? La pregunta del millón. No lo sé, no lo sé. Tras años de espera, Juan Carlos está acostumbrado a vivir de promesas. Y cuando llega la esperada noticia, la sorpresa es enorme. Rodeado por la expectación de una inmensa multitud que le aclama, su excelencia, el jefe del Estado llega al Palacio de las Cortes para presidir una jornada de incalculable trascendencia histórica. Y un día me dijo, le voy a nombrar a usted heredero título de rey. ¿Y acepta usted? Nada más. Cuando tuve la sensación de que iba a ser rey, no fue ni cuando tenía 10 años, ni cuando tenía 15, ni cuando tenía 18, sino cuando me nombró Franco heredero. Entonces sí que dije, esto va en serio, esto va en serio. Juan Carlos conoce por fin las intenciones de su protector. Algún día, sucederá al dictador. Pero antes, deberá jurar fidelidad a los principios del movimiento. Vincular mediante juramento a los borbones de España con el franquismo. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Si así lo hicierais, que Dios os lo premie y si no, os lo demanda. No era fácil. No, no era fácil. Si, por ejemplo, no hubiera aceptado la posición de ser heredero a título de rey, ¿cómo cree usted que yo hubiera podido estar aquí y haber hecho lo que he hecho? Y con los españoles, con los españoles, con los políticos, con todos, que vemos el cambio que se hizo, no se hubiera podido hacer. Juan Carlos sale de repente a la luz a los 31 años, pero para aparecer como un pilar del régimen. Sabíamos que era el heredero designado por el dictador, por el tirano. Por tanto, pensábamos que era alguien que quería continuar la obra de Franco. Además, en la oposición clandestina, democrática, se creía que no tenían grandes facultades intelectuales. Se hacía muchas bromas sobre que era tonto y tal. Después de todo fue bastante sorprendente, porque de tonto no tenía nada. Para Juan Carlos, el estatus de heredero tiene aún poca consistencia. En realidad, no tiene ningún poder. Pero este nombramiento acarrea consecuencias dolorosas. Su padre no le perdona haberle adelantado, ni asociar la corona con el franquismo. La unidad dinástica está destruida. El diálogo entre padre e hijo se rompe por primera vez. El cuadro ese que es este, lo puso Franco él mismo. Dijo, este retrato del rey estaba en Palacio, estaba en Palacio Real. Y le dijo, el cuadro de Alfonso XIII en el despacho del príncipe. Pero lo he tenido, siempre estaba en mi despacho. Al colgar el retrato del abuelo, Franco no solo excluye definitivamente a don Juan. Alfonso XIII es el último monarca español que ha reinado. Pero también fue quien firmó en su momento una alianza entre la monarquía y la dictadura de Primo de Rivera. Con casi 80 años, la salud del dictador empieza a resentirse. La cuestión del posfranquismo interesa mucho en Estados Unidos. En el escenario de la Guerra Fría, el régimen franquista se erige en el mejor bastión contra el comunismo. Richard Nixon tiene mucho interés en reunirse con el recién nombrado sucesor. Para sondear sus intenciones, el presidente americano invita al heredero de España a visitar Estados Unidos. El heredero de Franco no ha desvelado aún sus proyectos. Pero los dirigentes de todo el mundo descubren a un hombre joven moderno y abierto. La otra cara de España. Sabía más o menos lo que quería. Pensaba que España tenía que tener otro régimen y había que hacer algo completamente diferente. El cómo, pues ya lo vendría después. La democracia la habíamos mamado, como se dice en España vulgarmente y con perdón. Era a lo que estaba educado. Mi padre, por mi padre, por supuesto. Venía de un viaje en que tuve un desayuno llamado Off the Record. En ese desayuno dije unas cosas sobre la democratización de España y la apertura de España. Y Franco me dijo, Alteza, Alteza, hay cosas que se pueden decir ahí que no hay que decir aquí. Y hay otras que se tienen que decir aquí que no se pueden decir ahí. El príncipe y el dictador forman un extraño tándem. Yo le decía, pero mi general, usted por qué no abre un poco y por qué no... Y él me decía, eso tendrá que hacerlo usted, yo no lo puedo hacer. Él me lo decía, me decía, yo no puedo cambiar. A principios de los 70, la dictadura española parece totalmente anacrónica. La fractura entre el régimen y la realidad del país es evidente. Y es que, a pesar de su aislamiento, España ha cambiado. Se ha dotado de infraestructuras, ha modernizado su economía. Esta mutación ha dado lugar a una clase media dinámica, culta y ávida de libertad. El proceso de apertura económica de España había producido que hubiera cambios sociales que probablemente no estaban reflejados institucionalmente. Por tanto, hay una sociedad que ya quiere ser democrática. Pero es verdad que hay unas instituciones que no lo son. La explosión del turismo hace el resto. Cada año, los españoles conviven con millones de turistas extranjeros. Hicieron mucho las turistas que vinieron a las playas y se pusieron en bikini. Porque cada vez era otro mundo. Es que las mujeres, todavía al final de la dictadura, las mujeres se bañaban con vestidos. En esos veranos, los extranjeros traen algo más que una forma de vestirse. Otro modelo de sociedad. La transformación de España parece irreversible. Pero Franco se opondrá hasta su último aliento. Gravemente enfermo, en junio de 1973, confía las riendas del poder al almirante Carrero Blanco, su colaborador más leal. Muchos decían, lo han nombrado, pero no va a venir nunca, porque el régimen es muy fuerte, porque si se muere, pues quedan los otros que van a seguir con el mismo régimen. Franco creía que su obra sería una obra eterna. Él nombra Carrero Blanco, muy reaccionario, además de una orden religiosa como el Opus Dei, que se va a salvar, el legado de Franco lo va a salvar. Una bomba nos hace levantar unos metros y eso se acabó. La potencia de la explosión fue tal que el automóvil voló por los aires, chocó en la cornisa superior de la residencia de los jesuitas y fue a caer dentro de un patio, quedando completamente destrozado. Desde principios de los años 60, ETA ha hecho de la lucha contra el franquismo su principal combate. Al asesinar a Carrero Blanco, demuestra su fuerza. 100.000 personas asisten al funeral del jefe del gobierno. A pesar de la presencia policial, el régimen teme un nuevo atentado. Pero Juan Carlos decide encabezar el cortejo. Era el momento que estaba ETA matando a gente, muchos militares, muchos civiles. Y tenía uno que debemos traer que en ese momento estaba uno ahí. Y ahí me platé, por delante vestido de uniforme. No, no pasa nada. Este acto de lealtad hacia el régimen no tendrá recompensa. No se consulta a Juan Carlos sobre la elección del nuevo jefe de gobierno. Porque a medida que la salud del caudillo empeora, es su mujer, Carmen Polo, la que mueve los hilos. Hace nombrar a su hombre de confianza, Arias Navarro. El 4 de julio de 1974, el dictador es hospitalizado. Su estado es grave. Y estando en París, recibo la información, que fue pública en los periódicos, de que el general Franco estaba enfermo. Cosa que sorprendió mucho a los españoles, porque nos vendían que Franco era inmortal. Recuerdo que le regalaron, contaba a la gente popular, que le regalaron una tortuga. Y él dijo, ¿y este animal cuántos años vive? Le dijeron, 200 años. Y dice, llevárosla, que luego se muere y me da mucha pena. Las maniobras de Carmen Polo y de los ultras del régimen no sirven. Con Franco hospitalizado, Juan Carlos es su sustituto. Ahí sí que hubo jefes de estado de fuera que me dijeron, no deje el poder. No, no lo devuelva. Una vez que se lo han dado, no lo devuelva. Pero en aquella época pensaba y decía, ¿que muere? Pues soy jefe de estado. Aunque no muere y se pone bueno, pues tenga usted otra vez el poder. Y me llamó Franco y me dijo, bueno, yo retomo los poderes. Y yo, me parece muy bien. Franco está entre la vida y la muerte. Mientras la propaganda difunde imágenes tranquilizadoras del anciano padre protector, el franquismo no ceja. La pena capital impuesta a Ángel Otaegui Echeverría, José Humberto Francisco Baena Alonso, Ramón García Sanz. En el otoño de 1975, la condena a muerte de cinco presos políticos conmociona la opinión internacional. Se organizan manifestaciones en toda Europa. Quince gobiernos llaman a sus embajadores. Se interrumpen las negociaciones sobre la entrada de España en el mercado común. Pablo VI, secundado por la Iglesia española, apela a la clemencia. Pero Franco se muestra inflexible. No deseamos estar solos, pero tampoco nos intimida la posibilidad del aislamiento. ¡Franco! 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 ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Y cual país que sea, coño! Fue un momento en que se recrudeció el régimen y eso me preocupó mucho en cuanto a toda la posición internacional de España, ¿no? Y la visión que tenían fuera de España, siendo yo, vamos a decir, heredero de Franco. En plena tormenta, el régimen celebra con grandes fastos el trigésimo noveno aniversario de la subida al poder de Franco. Habla su excelencia en el resto del Estado. Ante la multitud que le aclama, el debilitado dictador se muestra más radical que nunca. Todo lo que en España y en Europa se ha armado obedece a una conspiración mazónica y tierrista en la clase política. Evidentemente, el ser español vuelve a ser hoy una grosería en el mundo. ¡Arriba España! ¡Arriba España! No es fácil, no es fácil. Pero yo decía, bueno, a todos estos hay que hacerles cambiar de idea. Sí, sí, había muchos. Es la última vez que Juan Carlos aparece en público junto al dictador. Españoles. Españoles. Franco. Ha muerto. Una atmósfera extraña se cierne sobre el país. A pesar del frío, se forman interminables filas para rendir un último homenaje al caudillo. Esperada por unos, temida por otros, la muerte de Franco inaugura una era de incertidumbre para los españoles. El día antes de morir, yo me acuerdo que me cogió la mano, estaba en la cama, sentado al lado, me cogió la mano y me dijo, Alteza, lo único que le pido es que mantenga la unidad de España. Y eso, si lo piensa uno, quiere decir muchas cosas. No me dijo, mantenga esto, mantenga lo otro, no haga esto, no, no, la unidad de España, lo demás. Los españoles conocen su testamento político por televisión. Españoles, os pido que persegueréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado y le prestéis en todo momento el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido. Durante esos días de luto nacional, Juan Carlos siente el peso de la herencia que se cierne sobre sus hombros y la inmensidad de su tarea. Yo sabía que teníamos que hacer una democracia, pero ¿cómo? Dije, pues eso hay que verlo. Juan Carlos va a ser entronizado ante los pesos pesados del régimen. El dictador chileno, Augusto Pinochet, es uno de los invitados. Aferrados a sus privilegios, desconfían de las intenciones del sucesor nombrado por el caudillo. Pueden venir a ofrecerme la corona sobre un cojín o enviar a la Guardia Civil para que me detenga. Confiesa el rey a un amigo. No había dormido, no había dormido. Es normal porque estaba muy preocupado por preparar el primer discurso, por preparar, en fin, ese acto que era muy importante y era realmente el, vamos a decir, el bautismo de fuego. En esta hora, cargada de emoción y esperanza, la monarquía española, depositaria de una tradición centenaria, envía... Tengan en cuenta que todos los que me tomaron del juramento eran las Cortes de Franco y el Consejo del Reino de Franco. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España! ¡Viva! Don Juan Carlos se desembaraza discretamente de Pinochet. En la Mesa Solemne, prefiere relacionarse con invitados más honorables. Valéry Giscard d'Esten, el presidente alemán Walter Schell, el duque de Edimburgo, o Nelson Rockefeller, el vicepresidente de Estados Unidos. Don Juan Carlos fue poco concreto sobre su programa político. Sorprendentemente, es el cardenal Tarancón el que habla en su homilía de un reino de justicia, fraternidad y reconciliación. Estaba pensando, bueno, gracias por ayudarme, estás diciéndome lo que yo estoy pensando en hacer. O sea que realmente fue una ayuda muy grande, porque claro, él lo podía decir públicamente. En fin, lo dijo. Fue muy valiente decirlo. Es muy importante que lo dijera delante de todos los jefes de Estado y de todos. No, me sentía muy... no me sentía solo. Esta petición de ayuda a Dios subraya además... El discurso democrático no lo hace el rey, lo hace el cardenal Enrique Tarancón. Entonces, no estábamos todavía seguros de cuál era el proyecto. Ese día hay un gran ausente, el padre de Don Juan Carlos. Don Juan sigue considerándose heredero legítimo de la corona de España. Así que prefiere ver de lejos la ceremonia en la que su hijo accede en su lugar, al trono que tanto deseó. ¿Qué tengo que decir acerca de este sonido? Pues no está. ¿Y no está por qué? Porque no fue hecho de una manera absolutamente correcta, ni con intervención del pueblo, ni con intervención mi, que era el titular. Me costó un poco. Es normal, es humano. Me llamó para felicitarme y... En fin, lo que se puede hacer estando lejos, ¿no? Pero supongo que llevaría por dentro, como sirve en España, por dentro va la procesión. A sus 37 años, Don Juan Carlos es el jefe de Estado más joven de Europa. Dispone de los inmensos poderes de Franco. Pero todo está por hacer. Para don Juan Carlos, lo desconocido es gobernar un país sin más experiencia política que la de 40 años de dictadura. Con un pueblo aún traumatizado por el recuerdo de la guerra civil. El rey está solo. Es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando el rey asume, digamos, el reinado, la monarquía no era popular en España. Don Juan Carlos acaba de subir al trono, pero los españoles empiezan a manifestarse. Reclaman el cambio, pero también carreteras, hospitales y mejores salarios. Bueno, no se había vivido porque no estaba permitido. Y estando permitido, pues, se ve gente que está a favor, gente que está en contra, gente que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo. En vez de responder a la impaciencia de la calle, el rey juega la carta de la continuidad. Confirma a Arias Navarro en su puesto a la cabeza del gobierno. Creí que era bueno mantener un presidente de gobierno de Franco para que no hubiera realmente una ruptura, sino que fuera realmente un cambio. Y eso llevaba consigo el aguantar algunas cosas difíciles. Arias Navarro, el perro guardián del régimen, defiende un inmovilismo total. Pero gracias a esta concesión otorgada a los franquistas, don Juan Carlos logra nombrar a su antiguo profesor de derecho, el aperturista Fernández Miranda, presidente de las Cortes. Él hará posible que el rey cambie con plena legalidad ese régimen al que juró fidelidad. La fórmula del constitucionalista se ha hecho célebre. De la ley a la ley. Pasando por la ley. Estuve muy preocupado. Y me dice, sin ningún problema. De la ley a la ley. Me dijo. Entonces fui, realmente fui tranquilo. Pero tras la impaciencia, llega la exasperación. Los estudiantes se rebelan. Todos a los que la dictadura había condenado el silencio, desafían al poder. ¡Libera! 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 Frente a la ira del pueblo, la respuesta del gobierno es implacable. El gobierno dispone de elementos más que suficientes para aplastar inexorablemente cualquier intento de subvertir o alterar la vida del país. Es el engranaje. Huelgas, manifestaciones que degeneran en violencia, atentados. Los partidarios de un franquismo puro y duro se movilizan y resucitan los fantasmas del pasado. En Vitoria, España sufre una tragedia. La policía mata a cinco huelguistas y hiere a 150. La indignación crece. La población se impacienta. La impopularidad del gobierno empieza a contaminar al rey. Don Juan Carlos sale al encuentro de su pueblo, buscando su apoyo. Y la paz. Entendi muy apoyado en esos viajes. Me daba más fuerza para poder seguir. Porque la gente se agarraba a algo que veían que... podía ser útil y que podía ser bueno. hoy. En Cataluña seduce al auditorio hablando en catalán, una lengua prohibida bajo el franquismo. La afección de los catalanes a la libertad es legendaria. Pero ni una palabra de ese gran cambio que espera una parte de España. Inicialmente, la tutela de Franco nos hacía pensar que querría continuar la labor de Franco, la labor destructiva del país de Franco. Nadie le veía como un motor del cambio, más bien le veían como un producto del franquismo que había que aceptar en la transición y que iría desapareciendo a medida que el franquismo fuera desapareciendo de España. Don Juan Carlos no pronuncia el esperado discurso en España. Escoge otra tribuna para esa declaración histórica. El 2 de junio de 1976, ante el Congreso americano, promete solemnemente a su pueblo la instauración de la democracia. Y de esa forma, desmiente públicamente a su jefe de gobierno. Hace una entrevista en Newsweek, donde dice que es un desastre sin paliativos. O sea, un jefe de Estado que dice su primer ministro, aquí presidente, es un desastre sin paliativos, que evidentemente a los pocos días dimitió. Después de deshacerse de Arias Navarro, don Juan Carlos vuelve a sorprender a los observadores. Nombra sucesor a un político desconocido, Adolfo Suárez. Sus aliados y sus adversarios afirman que ha cometido un grave error. Dentro y fuera del país, crece la indignación. Yo sabía que la prensa iba a ponerme verde. Y iba a tener a todo el mundo en contra. Pero esto era lo que había que hacer. Lo conocí cuando fue director general de televisión, Don Franco. Y me gustó mucho su manera de ser y su manera de hablar y cómo era él. Adolfo representaba realmente el cambio sin ruptura. Entonces era un cambio suave. Vamos, por lo menos queríamos hacerlo suave, ¿no? Don Juan Carlos acaba de dar un golpe maestro. Es cierto que Suárez ha hecho carrera en el aparato franquista, pero pertenece a otra generación, no a la de los ancianos, que llevan 40 años en el poder. La confianza que me animó a aceptar esta grave responsabilidad que he asumido, radica en el propósito de que la iniciativa del Gobierno sea el reflejo puntual y auténtico de la voluntad popular. Ese programa también es el del Rey. Y para realizarlo, ambos hombres saben que deberán enfrentarse al inmovilismo de las poderosas instituciones franquistas. Había el ejército en la judicatura, en la iglesia. Es verdad que había fuerzas ligadas al anterior régimen que quería que nada cambiara, o peor, que cambiara solo aparentemente. Que todo cambiara para que todo siguiera igual, siguiendo el adagio lampedusiano. Pero, claro, las personas sensatas se dan cuenta que España no podía continuar aislada del mundo, como la leprosa del mundo desde el punto de vista político. En ese momento había una democracia planteada nada más que por un discurso. Hasta entonces, don Juan Carlos ha medido los tiempos. Ahora está dispuesto a que todo se acelere. En tres meses, Suárez convence uno por uno a todos los procuradores de que el franquismo no puede sobrevivir a su fundador. Y cuenta con Fernández Miranda como intermediario. Hay que hacer votar a los procuradores una ley cuyo único fin es acabar con el régimen de Franco. Don Juan Carlos ha apostado toda su credibilidad a ese voto histórico. El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión. Adolfo Suárez fue el que desmontó el sistema anterior, haciendo que públicamente todos los procuradores franquistas se hicieran el harakiri, que se suicidaran delante de las cámaras. Cosa bastante insólita. O sea, hay una escena maravillosa. La cámara enfoca al presidente Adolfo Suárez. Y entonces el presidente Adolfo Suárez se lanza hacia atrás y descansa. El alivio de su esfuerzo había sido cómo desmontar a estos franquistas. Y lo hizo muy bien, muy bien. Estaré siempre agradecido. Las cortes de Franco hubieran podido bloquear el proceso, pero no lo hicieron, porque yo creo que se daban cuenta de lo que había sido y de lo que iba a ser España. El 15 de diciembre de 1976, los españoles ratifican esta decisión en referéndum. 94% de votos a favor. El franquismo está liquidado. Las medidas aperturistas se encadenan a un ritmo desenfrenado. Libertad sindical, amnistías parciales, disolución del movimiento, reconocimiento de las identidades regionales. Señores, atención. ¡Atención, señores, atención! ¡No den lugar a lo que ha empezado bien terminado! Pero la transición democrática corre peligro. ¡A la fuerza, la fuerza, la fuerza, la fuerza, la fuerza! En Madrid, el Partido Socialista Español celebra su Congreso tras 40 años en el exilio. Y no quiere una monarquía parlamentaria. Quiere la República. La monarquía que instaura Franco no era nuestra monarquía. Queremos que sea el Parlamento quien decida monarquía o república. Gracias a su capacidad de persuasión, Suárez convence a los dirigentes de la izquierda de que sólo la monarquía garantiza la transición democrática. Porque el rey es el único capaz de contener a un ejército ultraconservador que podría acabar de golpe con todo lo conseguido. Es una cesión que hacemos en función de qué? De garantizar una convivencia. La pregunta es, ¿ese consenso sobre la monarquía puede ser sustituido por otro? Difícilmente. Es muy difícil alcanzar un consenso distinto. El ejército vigila de cerca la apertura política. De momento, secunda al rey. Pero hay una línea infranqueable. La legalización del Partido Comunista. Y la vuelta de su jefe, el Diablo Rojo, Santiago Carrillo. Que terminen el régimen que va a darse mañana. Pensaba que no podía haber una democracia sin el Partido Comunista. No, no había otro camino. Y era el camino, el camino a seguir. Había gente en contra, por supuesto. En los cuarteles la gente no estaba contenta. Había reuniones. En ese momento había que hacer las cosas un poco a ojo. En enero de 1977, no parece oportuno echarle un pulso al ejército. Una nueva ola de violencia se apodera del país. En la extrema derecha, los grupúsculos pasan a la acción. Intimidaciones. Atentados. Asesinatos. Y a esa campaña de terror responde una extrema izquierda igualmente violenta, que quiere acabar con la naciente monarquía parlamentaria. La violencia alcanza su cenit el 24 de enero. Un grupo neofascista asesina a cinco abogados comunistas en el centro de Madrid. España contiene la respiración. El ejército podría declarar el estado de emergencia. Y los comunistas intentar un golpe de fuerza. Y en ese momento, que pare de llamar a la prudencia, don Juan Carlos decide legalizar el Partido Comunista, aplicando un plan elaborado años antes, en vida de Franco. En el otoño de 1971, durante la celebración de los 2.500 años del Imperio Persa, organizada por el Sade Irán, Juan Carlos se acerca al presidente de la Rumanía Comunista. Gracias a él, puede ponerse en contacto con el líder del Partido Comunista Español. Y allí estaba Chauchesco y tuve una larga conversación con él. Y quería que le dijera a Carrillo que iba a legalizar el Partido Comunista. y yo decidía cómo y cuándo. Y lo aceptó. Ayudó muchísimo. Claro. Aceptando la bandera nacional, aceptando la monarquía. Dice, yo no soy monárquico. Y siento haber dicho que Juan Carlos el Breve, porque fue el que lo dijo. Y lo siento mucho, porque me he equivocado. Gracias a Dios, me he equivocado. Los hicimos muy amigos. El Partido Comunista Español se legaliza un Viernes Santo. Un día muy señalado. Acudid esta mañana a las 12 al cine ideal, a escuchar las alternativas políticas que nos ofrecerán los candidatos al Congreso después de casi 40 años de obligado silencio. Elecciones libres. Las anteriores se celebraron en 1936. El 15 de junio de 1977, los españoles se dirigen a las urnas. Por fin van a votar. Para muchos, esta es la primera vez. La voluntad popular ratifica la emergencia del Partido Socialista, pero gana el partido de centro derecha de Adolfo Suárez, que vuelve a ser presidente del Gobierno. Don Juan Carlos ha ganado la apuesta. España ya es una democracia. La victoria. Pero la victoria habría sido amarga de no poder compartirla con el hombre que le transmitió sus valores y su ambición. Superado el resentimiento, Don Juan llega para apoyar a su hijo. A partir de ese día le llamará Majestad. Doctor Oño, instaurada y consolidada la monarquía en la persona de mi hijo y de don Juan Carlos. Tengo que decirle que siento no haberle dado más importancia a ese acto. Ahora lo hubiera hecho de una forma más, dándole más boato y más importancia. Pues claro, una persona que deja sus derechos y que dice, ahora eres tú. Eso es muy importante. La ceremonia donde mi padre renuncia a sus derechos fue muy emocionante. Muy, muy emocionante. Yo llevé a mis dos hijos mayores porque aunque eran muy pequeños, dije, tienen que vivir este día y por lo menos recordar algo de lo que ha hecho su abuelo para su país. Verdad, eso es muy importante. Es una persona que dedicó toda su vida a España sacrificando a su persona. Y esa es la grandeza de este hombre. me van diciendo, bueno, pues ya te dejo todo. Majestad, por España. Todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el país! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! El 22 de julio de 1977, don Juan Carlos se dirige al Congreso para abrir la legislatura que dotará a España de una nueva Constitución. Pero la acogida no es unánime. Los diputados socialistas no le aplauden. No, tenga en cuenta que en ese momento tenía todos los poderes de Franco. Tenía... tenía todo. Señores diputados, al presidir esta histórica sesión veo cumplido un compromiso al que siempre me he sentido obligado como rey. El establecimiento pacífico de la convivencia democrática sobre la base del respeto a la ley, manifestación de la soberanía del pueblo. Me sentí muy bien porque dije, bueno, los partidos políticos, tanto de derecha como de izquierda, todos juntos vamos a hacer esto. La tolerancia, que nada contradice la fortaleza de las convicciones... Fue realmente fantástico, fue maravilloso, fue... Con esos propósitos, con esa esperanza y con esa ilusión, queda abierta la legislatura. Estaba hablando de la reconciliación y de la recuperación de la democracia sin límites. Después de dar su discurso, los socialistas le aplaudieron. El 6 de diciembre de 1978, la nueva Constitución se aprueba masivamente en referéndum. Con el sí de los ciudadanos, el rey sanciona la ley fundamental. Es que así me temblaba la mano en ese momento. Bueno, es que era un momento muy importante para el país, para España, el que se refrendara y se firmara la Constitución. Yo siempre la tengo aquí delante. Pasar de una dictadura a una democracia, sin sangre, sin hundimiento del aparato, sin un procesamiento de la política de la dictadura, hacer todo eso a la vez es muy complicado. Si yo fuera creyente diría que fue un milagro, pero no lo digo. Don Juan Carlos deja la política a los que ha elegido el pueblo y se consagra un papel más discreto. Parece que la democracia ha llegado para quedarse. Pero el 23 de febrero de 1981, una sesión extraordinaria del Congreso que reúne a parlamentarios y miembros del gobierno, se convierte en una pesadilla. 180 guardias civiles a las órdenes del Teniente Coronel Tejero toman como rehenes a los asistentes. En Valencia, los tanques salen a la calle. Pero la cosa es aún más seria. Los golpistas afirman actuar en nombre del rey. Una hecatombe. Un golpe nunca lo pensé. Era un golpe en realidad, pero querían mantener al rey y hacer un cambio de gobierno. Ahí dentro podía ocurrir lo que fuera. La sorpresa existió. Los señores vestidos de guardia civil y con los tricornios del siglo XVIII y con unos bigotes del siglo XVII y pegando gritos y palabrotas. ¿Esto qué es? Se vivió con una gran angustia porque eran unos bárbaros. Desde la zarzuela, don Juan Carlos llama uno a uno a los jefes del Estado Mayor del Ejército. Una prueba de convicción y autoridad. Y ahí, en ese momento, me ayudó mucho los cuatro años de Academias Militares. Y realmente el tener compañeros me sirvió mucho. Las horas pasan y los españoles no tienen noticias del rey. Don Juan Carlos debe tomar la palabra ya. Pero la televisión está en manos de los insurgentes. Se tardó un poco y eso le puso nervioso a la gente. Pero la anécdota es que el capitán que estaba al frente de las tropas en la televisión española era muy amigo del jefe de mi casa, que era también de caballería. Eran de caballería los dos. Y entonces le llamó al jefe de la casa y le dijo, oye, ¿qué tonterías estás haciendo? Deja que salgan los cámaras de la televisión para venir a grabar. Y le dije, sí, 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 a sus órdenes, mi general. O sea que... Y grabé dos para que fueran por distintos lados a la televisión, porque no sabía lo que podía pasar fuera. Al dirigirme a todos los españoles con brevedad y concisión, la corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. La gente ya apagó la televisión y se fue a dormir. Dijo ya, ya no hay peligro. A la mañana siguiente, pues, ya se terminó. Fue una noche un poco larga, pero... Tras 18 angustiosas horas, los rehenes son finalmente liberados. Los tanques regresan a los cuarteles. Salvó la situación. Si apoya a los otros, gana. Eso está claro. El hecho es que salvó la democracia una actitud como la del rey. En el 23 de febrero, el rey fue fundamental. Días después, tres millones de personas se manifiestan en todo el país. Don Juan Carlos acaba de ganarse a pulso su corona. En las elecciones de 1982, los socialistas de Felipe González salen victoriosos. Esta alternancia no solo es la victoria del partido de la oposición, significa el auténtico triunfo de la democracia. La transformación de España es algo tan absolutamente extraordinario. Es decir, haber conocido esa España y conocer la España de la movida, el Madrid de la movida, pues es que realmente es como si fuera otro país, como si hubiera cambiado el país. España dio mucha vuelta en muy poco tiempo. Yo lo escenifico con el cuadro El Guernica de Picasso. El Guernica de Picasso lo hace una persona que vive en Francia, que no podía vivir en España. Lo pinta por encargo del gobierno de la República. Y él hace un alegato contra la violencia militar. El Guernica cuando vuelve a España se coloca en el Museo del Prado. Había una monarquía, no la República. El director del Museo del Prado era sacerdote y alrededor del cuadro ponen a la Guardia Civil con metralleta para que nadie estropee el cuadro. Es una historia que ha cambiado todo. Ha cambiado absolutamente todo. El renacer de España viene acompañado de una auténtica revitalización económica. Después de estar fuera de la Comunidad Europea ingresa por fin el 1 de enero de 1986. En 1992 el país se convierte en el centro del mundo. Los Juegos Olímpicos de verano se celebran en Barcelona. Sí, me acuerdo de que mi hijo era banderao y luego las lágrimas de mi hija, doña Elena, fueron famosas cuando salieron en todas las televisiones. Luego de España yo creo que han sido los Juegos Olímpicos donde sacó más número de medallas. De pronto España 40 años aislada del mundo. En el mismo año tiene a todo el mundo reunido en Sevilla en una exposición. El mundo entero mirando por las televisiones en Barcelona los Juegos Olímpicos todo a la vez podíamos exhibir una España de conexión con el mundo y democrática y libre. Don Juan Carlos se ha convertido en el embajador de esa España triunfante. Durante los 20 años posteriores a su ascensión al poder ha hecho de América Latina su escenario favorito. Argentina, Chile, Cuba, Venezuela, México, Colombia. Antes de él ningún otro soberano español había cruzado el Atlántico. Allí le llaman simplemente el rey. Yo creo que con ellos hacemos mucho más grande lo que es España. Pero cuando me decían que soy un rey hispanoamericano, no, yo no soy un rey hispanoamericano, soy un rey español porque quiere mucho hispanoamérica. Pero una sombra sigue cerniéndose en esta España del éxito. La del terrorismo, cuya violencia ciega viste de luto al país. Sin embargo, ETA no ha destruido la unidad nacional. Ante los atentados incesantes todo un pueblo se alza para gritar ¡Basta ya! Los peores recuerdos o los peores momentos pueden ser muchos. Pero contestándole de una forma muy muy sincera, son 800 malos momentos. Son más de 800 víctimas del terrorismo que hemos tenido y me hago muy solidario muy solidario con ellos. en 1993 fallece Don Juan. La muerte del padre del rey despierta en toda Europa una ola de pésames inesperados. Don Juan Carlos le ha reservado funerales de rey. Mi padre tuvo un entierro de rey porque se lo merecía. Porque se lo merecía y porque para mí fue rey. Vamos, para mí rey de facto no de llure, pero... El abuelo ha sido una referencia para todos porque a todos nos ha transmitido muchos valores y que siempre aunque no haya una conversación diaria y consulta diaria pero siempre te da una confianza y una referencia al perder eso para él fue un golpe fuerte. La partida del padre marca la hora del príncipe heredero. El príncipe Felipe juró solemnemente la constitución ante las cortes generales. La cara de niño que tenía y en cambio la cara de hombre que tiene ahora. Para un padre siempre es emocionante ese momento pero para un rey mucho más. ¡Viva la constitución! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! De niño su vida ha sido muy diferente. Era diferente porque estaba en su país estaba en un sitio fijo en un sitio seguro y vamos a decir ha nacido en palacio. En ese sentido sí, era más fue diferente. estaba con ellos y siempre mantenido con él una relación. Mis hijos se casaron y se fueron de casa pero él se ha quedado más cerca y entonces pues almuerzo con él y hablamos mucho y comentamos y dialogamos mucho. él tiene una carrera tiene un máster tiene un fin ha hecho yo no tengo una carrera a lo mejor tengo otras cosas para don Juan Carlos la sucesión al trono es una nueva etapa que prepara con esmero sobre todo porque la situación del país se degrada con rapidez. En 2009 la crisis económica azota brutalmente a España uno de cada dos jóvenes está en el paro cada vez se tolera menos el estilo de vida de una realeza que no vive al compás de las dificultades de los españoles el procesamiento del yerno del rey salpica a la corona malversación de fondos públicos fraude fiscal la infanta Cristina hija de Juan Carlos se sienta a su vez en el banquillo de los acusados la prensa empieza a interesarse por la fortuna del rey a revelar sus infidelidades después de tres espléndidas décadas de reinado estos escándalos son el último desafío para el viejo monarca de salud cada vez más frágil es verdad que este tema es un tema que los españoles ven con enorme reticencia la corona pierde su ejemplaridad lejos de ser una institución ejemplar que se mantiene al margen de una crisis institucional que vive España se convierte en una institución más y por tanto entra de lleno en lo que es la crítica que una parte importante de la sociedad española hacen al funcionamiento institucional porque España tiene un deterioro institucional ciertamente muy grande el 2 de junio de 2014 don Juan Carlos da la campanada mientras otros se aferran al poder él elige pasar el testigo el rey abdica en favor de su hijo queda proclamado rey de España don Felipe de Borbón y Grecia que reinará con el nombre de Felipe VI viva el rey viva España viva Felipe VI es joven es brillante es popular sabe que los desafíos a los que se enfrenta España no son menores que los que superó su padre pero ha aprendido de él que un rey no es nada si no hacen nada por su país rey deja a su hijo una España bien distinta que la que conoció sin ninguna duda adentrado en España que ha vivido 35 años insólitos en nuestra historia en los últimos siglos de democracia de paz de convivencia de convivencia que ese ha sido el gran problema que ha tenido España nunca ha dado lecciones sí de orientar y entonces bueno pues muchas veces ante dudas le planteaba alguna duda y él decía bueno intenta resolverlo tú y yo te ayudaré pero pero avanza el camino tú y así ha sido y sigue siendo es una persona con toda su simpatía y es una persona reservada no le gusta dar demasiadas lecciones ni darse importancia en lo que hace o lo que ha hecho y en el fondo cuando uno ve pues una una trayectoria y unos éxitos ¿no? como jefe de estado pues es una persona que mantiene la humildad y es una grandísima lección se puede hablar con él yo le he dicho cosas tremendas entre la monarquía y la república parece que la monarquía es menos legítima monarquico monarquico no puede haber nadie usted no será monárquico hombre yo soy el rey es un rey que en el tú a tú es mucho menos rey de lo que uno pudiera imaginar y eso le hace humano y atractivo como persona lleva treinta y nueve años de rey que es un mon de toda una vida y yo creo que que lo ha hecho muy bien pero la historia le juzgará también